LaSalud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de poder presentar en nuestro primer Summit 2024. La empresa Medline ha trabajado por más de 15 años en lo que es Latinoamérica, pero justamente en los últimos años hemos trabajado para tener mucho más presencia en nuestros mercados. En este Summit lo que estamos buscando es mostrar todo el portafolio de productos que tenemos disponibles para Latinoamérica y nuestras principales pilares y campañas que estamos promocionando. Dentro de los pilares estamos muy enfocados en tres puntos principales dentro de los hospitales, lo que es quirófanos. Entonces nuestro gran pilar es soluciones de quirófanos con una solución completa de productos que podemos ofrecer para eficientar y dar más seguridad a los pacientes dentro del quirófano. Nuestro segundo pilar es prevención de infecciones. Este es un gran tema donde estamos enfocados en disminuir o ayudar a los hospitales a prevenir las principales infecciones que ocurren dentro de los hospitales, los cuales son prevención de infecciones en sitio quirúrgico, vías urinarias, neumonía e infecciones en torrente sanguíneo. Entonces, y el último pilar es lo que es cuidado del paciente. Cuidado del paciente también una solución de productos dentro de cuidado avanzado de heridas, prevención de humedad en las pilares del paciente, justo para cubrir desde el quirófano hasta que llegan en casa y poder cuidar a todos los pacientes. Estamos enfocándonos en mostrar toda la solución de productos que tenemos. Muchas veces conocen Medline por algunas líneas o áreas de producto, pero justo ahorita queremos mostrar el amplio portafolio de productos que tenemos para mostrar para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten este gran evento.